2013 y 2019, a nosotros nos pesa la ausencia. Finalmente hacemos un llegado a la ciudadanía para acompañar y defender la revolución de hoy. La revolución de hoy tiene rostro abandonado de Marta, de Elizabeth Martínez, de Yesenia Zamudio, de Diana y de todas las padres, familias y víctimas. ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Aleza!